Bienvenidos a... Yo soy 6 y este es 15. Hemos salido a la calle para ver qué opinaba la gente de cómo iba a quedar hoy el España Argentina, que ahora ya va ganando 1-0. Bueno, sin más preámbulos os enseñamos los vídeos. 0-0 y se mora de portero. Pues no lo sé. Puede ser 1-2 o 2-0. A 1-0. A 1-0. ¿Qué juega? 1-0. 1-0. Bueno, gracias. 3-0. 3-0. Vale. 3-0. Fácilito para fan. Sí, ¿quién muerta? Torres, Villa, Laura. Y Casillate, Penal. ¡Oh! ¡Gracias! Vídeo hecho por 6. 6-0. ¡Gracias! ¡Gracias!